Música Eres una danza sin suspensas y cesares Y ahora me silo sus palabras al hablar Me prendes fuego y luego hielas a copar De tus pestañas a cerrar La que soy no ves cuanto ardo a regir Con tus palabras que me esfuerzo sin fingir Me vuelves lento es incumplible y activar La bala que mi corazón ha de sellar Y me tropiezo al andar y me olvido como respirar Ojos de venado Empiezo a desmantelar el aire que más te está sacando Ojos de venado O pagas toda razón, cubres mis huesos Con tu calor Ojos de venado Y a mi me piste todo el pecho así no va No hay la verdad, todo celebra el desmantelar Me desmantelar el aire que más te está sacando Ojos de venado O pagas toda razón, cubres mis huesos Con tu calor Ojos de venado Me haces querer despegar Alivianas, todo mal es char Ojos de venado Y me tropiezo al andar y no olvido como respirar Ojos de venado Ojos de venado Ojos de venado Ojos de venado Me haces querer despegar Alivianas, todo mal es char Ojos de venado El metal No hay la verdad, todo mal es char Ojos de venado Un alivianas, todo mal es char